¡El Perú entero lo baila! ¡El Perú entero lo disfruta! ¡El Perú entero lo disfruta! Yo no lo siento, locura por Dios Ay, como duele mucho tu partida Siento que tengo el alma, dolor y quedan Pasan los días y sigo esperando Que tú regreses a mi lado por mi amor Mi corazón, frutado con tus recuerdos Que me ahoga y lágrimas se deseará No sé en qué momento predí la conciencia Yo no entendí que tu corazón será un adiós Hoy me quedo solo y predito en tu recuerdo No sé en qué momento predí la conciencia Yo no entendí que tu corazón será un adiós Hoy me quedo solo y predito en tu recuerdo Y aún sigo amándote como antes Y aún sigo amándote como antes Aunque ya no estés a mi lado Yo te sigo amando Mi gran amor La posada de la colonia, ciudadano colonial Para zapatillas y brujos Siempre van conmigo Sírvete lleno Sírvete lleno Toma, toma, toma Sírvete lleno Toma, toma Sírvete lleno Toma, toma Sírvete lleno Toma, toma Hoy a ir a campos Hoy a ir a campos Oye a ver Y el gato, dice el gato Se resina mi corazón a perderte Yo no lo siento, te lo juro por mi Dios Ay como duele mucho tu partididad Siento que tengo el alma dolorida Pasan los días y sigo esperando Que tú regreses a mi lado por mi amor Y mi corazón frutado con tu recuerdo En mi abogada el ánimo se tendrá No sé en qué momento perdí la conciencia Pero entendí que tu sonrisa era un adiós Aún me encuentro solo y perdido en tu recuerdo No sé en qué momento perdí la conciencia Pero entendí que tu sonrisa era un adiós Aún me encuentro solo y perdido en tu recuerdo Y aún sigo amándote como antes Y aún sigo amándote como antes ¿Cómo sigo creiéndote? ¿Hotel América? ¿Aún sigo amándote como siempre? ¿Germo Chávez? ¿José Neira? ¿Él de Neira? ¿Alberto Melgarejo? ¿Sómalo Soles? ¿Y dime si te gusta? ¡Sí me gusta! ¡Sigue ver, sigue ver! ¡Glumos! ¡Corazón sensual! ¡No paramos! ¡No paramos!